Estos proyectos son muy variados, la verdad que estamos muy contentos por eso porque hemos recibido proyectos de las distintas unidades académicas de la universidad y la característica común a todos es que son de alto know-how, o sea, proyectos con ideas de empresas de base tecnológica, o sea, proyectos bien tecnológicos y van desde programas para el desarrollo de software o digamos proyectos relacionados con las TIC y con las tecnologías de la información hasta proyectos relacionados con productos para el área de la medicina o servicios para las energías renovables, servicios para procesar la información de la información satelital. ¿Cuáles son los servicios que se le da desde la UNC a los que están incubándose aquí? Bueno, los servicios que nosotros brindamos a los que están incubados internamente, además del espacio físico con todos los servicios, agua, luz, gas, internet y teléfono. Brindamos asesoramientos para ir apuntalando esos proyectos en cuanto a su estrategia comercial y a la estrategia de todo el emprendimiento. Una red de mentores, mentores de empresas privadas que los seleccionamos específicamente para que apuntalen esos proyectos y bueno, también otros servicios en los cuales buscamos inversores, financiamiento público, privado, en fin, digamos diversa, una gama de servicios bastante amplia, pero todos justamente en pos de ir apuntalando las capacidades iniciales de esos emprendimientos para que en el plazo de tres años puedan emerger como empresas.